La Cámara de Diputados aprobó esta semana en primera lectura modificar varios artículos del código de trabajo para aumentar a 15 días la licencia por paternidad e incrementar dos semanas a la licencia postnatal de las madres. En específico, el proyecto que aprobaron los congresistas y que fue propuesto por José Horacio Rodríguez modifique el artículo 54, agregando un párrafo que establece los 15 días de licencia para los padres. En ese orden, el párrafo 2 de la pieza dice que el trabajador deberá comunicar al empleador con una anticipación no menor a los 30 días laborables respecto a la fecha probable del parto de su compañera. Estados Unidos alertó a sus ciudadanos de viajar con precaución a la República Dominicana debido a un incremento del crimen y la delincuencia. La advertencia que se encontraba en la categoría 1, ejercicio normal de precaución, ahora ha incrementado a la categoría 2, mayor precaución de viaje. De acuerdo a un documento del Departamento de Estado, dice que tenga mayor precaución en la República Dominicana debido a la delincuencia. Los delitos violentos, incluidos los robos a mano armada, los homicidios y las agresiones sexuales, son motivo de precaución en toda la República Dominicana, destacó el comunicado. Y se repite la historia. Al menos dos personas murieron y otras resultaron heridas tras recibir disparos en un tiroteo afuera del Teatro Ultra en Richmond, Virginia, luego de la ceremonia de graduación de una escuela de secundaria, informaron las autoridades. Las dos víctimas mortales son hombres, un estudiante de 18 años y otro de 36 que asistieron a la graduación, señaló el jefe interino de la policía de Richmond, Rick Edward. Un joven de 19 años fue detenido como sospechoso del tiroteo y la policía busca presentar cargos de homicidio intencional en su contra, añadió Edward. De acuerdo al funcionario, habían cientos de personas en el lugar cuando ocurrió el tiroteo. La ola de incendios forestales sigue provocando estragos en Canadá. La sequía, las altas temperaturas y los fuertes vientos alimentan el recorrido de las llamas. Cubec se ha sumado a los últimos días a la lista de provincias afectadas. En una rueda de prensa en Ottawa, el primer ministro canadiense Justin Trudeau catalogó esta ola como sin precedentes para estos meses del año. En lo que va del año 2023, más de 3,3 millones de hectáreas han sido reducidas a cenizas. Esto ha provocado que el humo acompañado de un intenso olor a quemado haya oscurecido la ciudad de New York y gran parte del noroeste de Estados Unidos. La visibilidad en la Gran Manzana se redujo a casi por completo. Imposible vislumbrar las señales tan representativas como el pináculo del Empire State Building, siempre visible, mientras que el cielo adquiría una coloración amarillenta propia de las tormentas de arena y de otras latitudes. Y también manifestarle que yo siempre me he considerado como lo que soy, una simple servidora pública, como un maestro, como un mensajero. Y finalmente, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dijo que ella y uno de sus hijos recibieron amenazas de muerte. Indicó que recibió mensajes por WhatsApp de una persona que le dijo, yo le puedo mandar a matar a su hijo. De acuerdo a Germán Brito, la amenaza fue planteada para que no le tocaran a su gente en las cárceles, pero señaló que desconoce a quienes se refiere. La procuradora agregó que el hecho de que las amenazas estuvieran dirigidas a uno de sus hijos fue lo que más la perturbó. A pesar de la situación, advirtió que no tendrán éxitos quienes estén detrás de los amedrentamientos en su contra y de su familia. Al instante, la procuradora adjunta y titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, inició las investigaciones sobre las amenazas, que de acuerdo a algunas pesquisas, parte de un narcotraficante que la contactó por teléfono y le advirtió que podía mandar a matar a su hijo.